El director local de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, Héctor González, manifestó que la construcción de la presa Milpillas traerá beneficios en varios sentidos. En primera instancia, el agua se aprovechará en Zacatecas para uso urbano y también los habitantes de Jiménez del Teul podrán contar con el vital líquido todos los días. Cabe señalar y hacer muy específicos en esto, actualmente es un agua, el agua del río San Andrés, es un agua que no se aprovecha, es un agua que pasa por Zacatecas y se va aguas abajo, se va hacia el estado de Jalisco y luego hacia el estado de Nayarit. Entonces, esa agua no se retiene para nada aquí en Zacatecas. Se hizo con esa visión del gobernador y de una visión que ya se traía desde antes y también por parte de la Conagua, fue otorgar el título de condición para que esa agua, en lugar de que se esté yendo libremente río abajo, pues se utilice, si tantas faltas en Zacatecas, se utilice aquí en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. Claro, se tiene como uso público urbano, pero no el total del agua es la que se va a dar para lo que viene siendo el corredor de agua potable para uso urbano. También va a quedar poquita agua, la cual básicamente para la zona donde está allá de Jiménez del Teul y zona ahí aledañas, totalmente les va a cambiar la vida con el tema de siembra de tilapias, con el tema de que va a tener agua constante todos los días. Ahora sí, el río va a tener agua. El director local de la Conagua manifestó que el recurso que no se ha ejercido este año en el proyecto de la presa Milpillas se sumará a lo que ya se tiene contemplado durante el 2019, es decir, no se perderá como subejercicio. Ahora ya se, el cierre es este fin de semana, este, nada más están ejerciendo el orden de cuarenta y siete millones de pesos, es lo que se tiene ejercido, el resto eran ciento sesenta y siete quinientos, el resto se regresa a Hacienda, y qué es lo que va a pasar ahí, en la continuidad del proyecto de la presa Milpillas, que esperemos, ya vimos también la voluntad del próximo presidente de la República, de continuar con este gran proyecto, qué es lo que pasa, en la bolsa que se estaba destinando, a la fecha todavía no la sé exactamente, pero era el orden de quinientos millones para el próximo año, pues el resto de la inversión que no se alcanzó a ejercer, se le acumula aquella. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.